Y en este momento, mire, vámonos hacia un tema que por supuesto ha acaparado la atención en prácticamente todo el país, pero déjeme también decirle que incluso en algunas otras naciones se habla ya de México. Si la semana pasada decíamos acerca de los errores en los libros de texto, hoy una vez más el tema tiene que ver con la educación. Lamentablemente en este caso también la impresión es negativa. Y hablo de manera concreta de la actividad que están realizando los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital de nuestro país. Hablamos por supuesto del desquiciamiento no solamente de las calles, del tráfico, sino prácticamente de la vida de muchos, de miles, de millones de personas. Sin embargo, los maestros afirman que tienen una razón fundamental para este tipo de actividades. Ellos dicen que fueron engañados. ¿Por quiénes? Por los partidos políticos que integran el Pacto por México y también, por supuesto, por los diputados. Y es que ellos dijeron, nos pidieron que entregáramos nuestras propuestas para la reforma educativa y al final no las tomaron en cuenta. Es el trabajo de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, quien nos explica parte del motivo de los maestros de la Coordinadora. El engaño del que ellos dicen fueron objeto. Y por herésima ocasión, agitaron el avispero llamado Coordinadora. Pero no fue casualidad. El motivo, la traición y la falta de oficio político que tienen nombre y rostro. Miguel Osorio Chong y Luis Miranda Nava, secretario y subsecretario de Gobernación respectivamente, Emilio Chayefet Chamor, secretario de Educación. Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Las dos cámaras, la de senadores y diputados. Y por ahí, alguien más. La manzana de la discordia. Tres leyes. Bueno, dos, porque el actuar de la Coordinadora frenó la aprobación de la tercera. Ley General de Servicio Docente. Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y la Ley General de Servicio Público Profesional Docente. Pero el daño estaba hecho. Y en su carácter vinculativo daba lo mismo dos o tres, dijo la dirigencia de la CENTE. Luego de comprometer la palabra y hacer como que hacían caso, las autoridades fingieron sumar los acuerdos derivados de foros que la misma CEP financió y al final ya tenían las leyes para aprobar, pero sin incorporar, las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las leyes secundarias. Propuestas de padres de familia, docentes, especialistas e investigadores se fueron directamente al cesto de la basura. Esto no es justificación para los desmanes, desorden, violencia, y poner de rodillas la megalópolis, llamada Distrito Federal, con más de 10 mil maestros y conste que no es linchamiento político. Pero ahora les tocó la de víctimas y respondieron al engaño que bien pudo evitarse sin provocar más daños. Pero el panorama hace 15 días era otro. Ni siquiera plantearían la movilización ni el enfrentamiento. El buen ánimo privada y sabedores de incorporar las propuestas confiaron, pero al final, un mal juego político, sin negociar, impositivo, y a decir de los maestros inconformes a tentatorio a sus intereses, echaron por tierra lo poco logrado, aunque no sin antes la colaboración del aparato gubernamental, que en su desesperado intento por reparar las cosas, terminaron por combatir fuego con fuego y agravaron la situación que a la fecha mantiene trabado el conflicto. La falta del liderazgo del PRI con una dirigencia simulada, timorata, el quedar bien de los alfiles o los operadores con la presidencia de la República y una mala estrategia crearon el caos que ahora, como lo señala Semanario Proceso, tratan de facturar al gobierno del Distrito Federal cuando la realidad es otra. Y sobran las razones. El primer round se lo anota la coordinadora, pero restan más. Y ojalá no termine knockout del sistema educativo, donde todos perdamos y haya más retrocesos que avances. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.